¿Cómo están? Muy buena tarde de viernes. Qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, haciendo eco de todas esas actividades y el conocimiento que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy es viernes de estreno aquí en la UNAM Responde porque les vamos a presentar las dos primeras cápsulas de dos series que les estaremos presentando para terminar la semana. Una dedicada a nuestra diversidad y otra dedicada al deporte universitario. Quédense con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a comenzar precisamente hablando sobre el eclipse total solar que sucederá el próximo lunes. Acompáñenos. A veces hablamos de la alineación de la Tierra, el Sol y la Luna como un evento imposible. Y precisamente esta poca probabilidad es lo que convierte a los eclipses en un fenómeno sorprendente y fascinante, no solamente para la comunidad científica, sino para la sociedad en general. Y justamente tenemos uno en puerta. El próximo lunes 8 de abril sucederá uno que será visto principalmente en los tres países del norte del continente americano, Canadá, Estados Unidos y México, siendo nuestro país donde se presentan las mejores condiciones para poder disfrutarlo. Y para hablar de todo este fenómeno y de todo lo que se genera alrededor de él, es que saludamos esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor José Alberto Flandes Mendoza, quien es investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Doctor, bienvenido a la UNAM Responde. Gracias por la invitación. Pues es un gusto que esté aquí con nosotros para hablar de esto que nos tienen, verdad, muy emocionados y seguramente sucede así con ustedes. Sí, 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 sí. Cuéntenos, ¿cuáles son las características, qué esperar de este El Gran Eclipse Mexicano 2024, como lo han nombrado en el Instituto? Lo que esperaríamos es un buen clima para empezar y yo creo que sí, el pronóstico es muy bueno prácticamente en todas las ubicaciones o prácticamente en todo el país para observar el eclipse, particularmente en la zona donde vamos a tener la totalidad, que es precisamente esta línea que va a seguir ese punto de sombra que empieza en Mazatlán y luego va recorriendo los estados de Durango, Coahuila, hasta entrar a los Estados Unidos. Primero sucede en México, digamos que comienza aquí. Así es, de hecho el eclipse entraría a la altura de las costas de Sinaloa por Mazatlán, básicamente, alrededor de las 9.51 hora local y luego empezaría a moverse la sombra hacia el norte, hacia los Estados Unidos. La sombra, obviamente, a través del país, pues tendría que recorrer unos mil kilómetros antes de llegar a la frontera con Estados Unidos, a la altura más o menos de Piedras Negras y ahí seguiría a través de Estados Unidos y una parte de Canadá. Estamos hablando de alrededor de tres horas de un evento que se vive de diferentes maneras. Estamos hablando de un eclipse total, pero también de eclipses parciales. Digamos, en términos generales, doctor, ¿cuáles son como las características, las coordenadas para poder disfrutarlo en sus diferentes modalidades? Digamos que el eclipse en general durará algo así, poco menos de tres horas, como dos horas cuarenta y un minutos, entre que empieza la luna a cubrir el sol hasta que sale. Bueno, pero obviamente la totalidad solamente se observará en esta franja, que son algunos cientos de, pocos cientos de kilómetros, pero fuera de esta zona de totalidad, este camino más o menos de mil y tantos kilómetros hasta, entre Mazatlán y Piedras Negras aproximadamente, prácticamente en todo el país vamos a poder observar un eclipse con diferentes grados de parcialidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a observar un eclipse parcial, la cobertura será del orden de 79%, lo que sería, le llaman técnicamente magnitud 79, pero si nos vamos a la península de Yucatán, por ejemplo, en Mérida, van a observar un eclipse con una magnitud del orden de 61%, una cosa así, ¿no? Entonces prácticamente en todo el país se va a poder observar el eclipse de una u otra forma, y de hecho, pues sí, Estados Unidos y Canadá, pero también en Centroamérica se va a poder observar el eclipse. A bien, entiendo que solamente para el norte, ¿qué sucederá en el sur de nuestro continente, doctor? Bueno, básicamente la parte importante del eclipse, donde se va a poder observar el eclipse, será más o menos donde termina Centroamérica, y de ahí para arriba hasta, digamos, la parte más este de Canadá. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que un eclipse total suceda? Sí, bueno, como lo dijo usted, que se alineen precisamente el Sol, la Luna y la Tierra, y particularmente que la Luna esté entre el Sol y la Tierra. Aquí nada más hay que tomar en cuenta que la Luna, bueno, por un lado la Tierra gira alrededor del Sol, pero su órbita no es perfectamente circular, entonces a veces está un poco más cerca y a veces está un poco más lejos del Sol, e igualmente la Luna gira alrededor de la Tierra, pero también se está moviendo, es decir, se acerca y se aleja. Casi así por una coincidencia cósmica, los tamaños angulares o relativos del Sol y la Luna son muy parecidos, pero no son idénticos. Entonces, dependiendo la posición en que esté la Luna, por así decirlo, particularmente en su periodo de rotación o traslación alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor de la Luna, pues entonces el Sol y la Luna van a tener ciertos tamaños que pueden ser muy parecidos, o la Luna un poco más grande o el Sol un poco más grande. Y ahí tendríamos ya sea un eclipse, suponiendo que la alineación es muy buena, un eclipse total o un eclipse anular. De acuerdo. ¿Con qué periodicidad suceden y qué tan difícil o fácil es hacer su predicción? Bueno, los eclipses son relativamente comunes porque están sucediendo en alguna parte de la Tierra, se está observando varios eclipses, uno o dos eclipses por año, claro, de diferente tipo. Entonces, en ese sentido son relativamente comunes, lo cual nos sorprende porque finalmente la Luna está orbitando alrededor de la Tierra. Pero si empezamos a reducir las áreas, entonces se empieza a volver más y más raro observar eclipses. Por ejemplo, en un país como México, si hacemos un poco de estadística, pues habrá eclipses totales. Hablando solamente de eclipses totales, pues tienen que pasar varias décadas para que sucedan esos eclipses totales o eclipses anulares. Y si ya nos restringimos a ubicaciones mucho más particulares, la duración entre eclipses o el espacio entre dos eclipses ya se vuelve más rara. Por ejemplo, en la Ciudad de México tuvimos ese eclipse total en el 91 y ahora, 33 años después, tenemos un eclipse parcial. No tenemos un eclipse total y probablemente el eclipse total que vaya a suceder, si no me equivoco, que se pueda observar en la Ciudad de México, será después del 2072, si no me equivoco. O sea, hay que esperar mucho tiempo. Doctor, para la sociedad, por supuesto, este fenómeno es sorprendente por lo que percibimos. Lo que sucederá es que se oscurece y entonces vemos cómo se modifica el comportamiento de los animales a nosotros, a la vista, simplemente lo que vemos es eso sorprendente. Pero a la ciencia, a la comunidad científica y al instituto en particular, ¿qué es lo que más les llama la atención de un evento de este tipo? Digamos, la ventaja del eclipse total, porque cuando está el eclipse total, en ese momento en particular, podemos observar la atmósfera del Sol directamente. Y entonces ahí se pueden observar algunos rasgos particulares, particularmente estos rasgos magnéticos que solamente con un filtro especial podrían observarse. Digamos, el Sol es, le decimos, es una esfera de plasma en realidad, es decir, las temperaturas son muy altas. La superficie del Sol está alrededor de 6.000 Kelvin aproximadamente, entonces no es un gas común, sino es un gas que llamamos gas magnetizado o un plasma. Y hay eventos muy interesantes en la superficie. Una de las cosas es que la atmósfera del Sol se está expandiendo continuamente, y en esa expansión también está arrojando pedazos de materia de este plasma. Pero esa materia está asociada o está ligada al campo magnético del Sol. Entonces cuando uno observa, si lo hace con cuidado, durante un eclipse parcial, o si se observa con un telescopio, con un buen filtro, pues entonces va a haber estos arcos, que no es otra cosa que la materia solar siguiendo este campo magnético. El otro interés es que estas explosiones que se dan continuamente en el Sol y que arrojan estos pedazos muy grandes de materia, llamadas también eyecciones de masa coronal, viajan a través del medio interplanetario, son de interés en la Tierra porque cuando este material llega, interactúa con el campo magnético de la Tierra, puede haber interferencia a las comunicaciones. Es decir, esta perturbación en el ambiente magnético de la Tierra es lo que se llama estas tormentas geomagnéticas. ¿Qué tipo de investigaciones se tienen observando, digamos, estos elementos que tienen que ver con los campos magnéticos? Yo pienso también en la radiación, en la energía, en la ubicación, en la distancia entre todos los actores o protagonistas de un eclipse de este tipo. ¿Cuál es el, digamos, el efecto? ¿Para qué estudiar todo esto que nos está mencionando? ¿Cuál es, digamos, la aplicación práctica de toda esta investigación? En el caso de estas eyecciones de masa coronal que hablaba, cuando interactúan con el campo magnético de la Tierra, o el ambiente magnético de la Tierra, el interés es, y bueno, por eso se está monitoreando continuamente, el interés es porque tienen efectos sobre la electrónica, por ejemplo. ¿Son las llamadas tormentas solares? Sí, las tormentas solares sería esa perturbación que genera esta interacción de esa materia solar con el ambiente magnético de la Tierra. Entonces, es un gas, como decía, es un gas magnetizado, lo que llamamos un plasma. En realidad son partículas, en realidad, y esas partículas pueden afectar a los satélites, pero también pueden generar otras perturbaciones en tierra, sobre todo en tendidos muy largos de cables o en tuberías. Se pueden generar sobrecargas en estaciones eléctricas, como sucedió en Canadá en algún momento, que gracias a esto hubo una sobrecarga y después un apagón en toda una región importante del país. Entonces, particularmente, como estas partículas siguen al campo magnético, muchas se concentran en los polos magnéticos de la Tierra, que coinciden con los polos geográficos. Entonces, por eso es que son más sensibles estas ubicaciones cerca de los polos. ¿Qué se necesita para observar todo esto? Por supuesto, ha ido evolucionando la forma en la que se observa nuestro planeta y también el universo. Sí, bueno, con los telescopios se pueden seguir estas erupciones y estas eyecciones, esta materia que está siendo emitida por el Sol. Se puede seguir y se puede hacer una predicción de ellas, porque se puede medir su velocidad, su tamaño, etc. Entonces, se tiene una idea de cuál sería la magnitud o el impacto en el ambiente magnético de la Tierra. ¿Los eclipses tienen algún efecto a largo plazo en la Tierra, en el universo? ¿Algo se modifica cuando un evento de este tipo sucede? En realidad, no. Simplemente la Luna está pasando entre la Tierra y el Sol y lo único que sucede es que nos bloquea la iluminación. Y los efectos debidos a este bloqueo en la iluminación en esas regiones donde se está observando el eclipse son realmente pequeños. Pueden ser variaciones en temperatura de muy pocos grados. Hay reportes de variaciones relativamente grandes, pero hay otros factores realmente que han jugado. En general, son factores muy, muy pequeños. Puede haber alteración a la velocidad de los vientos, pero básicamente es una cuestión de iluminación. Particularmente en un eclipse total, pues toda la luz directa se apaga, no nos está llegando porque nos está bloqueando la Luna. Pero en realidad no tenemos una oscuridad total porque tenemos luz que está llegando indirectamente. Entonces, el efecto es interesante porque es una especie de penumbra, porque es luz indirecta, no es luz directa. Claro, y somos en este sentido muy pequeñitos con respecto a toda esta magnificencia que sucede más allá de nuestro entorno y de nuestro alcance. Doctor, a lo largo de todo un año, el Instituto de Geofísica ha realizado distintas actividades para dar a conocer lo que sucederá con este eclipse, para hacer difusión de un evento como un eclipse total y las actividades continúan aún después del próximo lunes. Sí, bueno, ahí hemos estado, bueno, hubo una conferencia de prensa entonces hace un año y hemos estado dando pláticas en diferentes lugares, aún en algunos parques, en las estaciones de metro también y también en diferentes auditorios. Ha habido mucho interés y posteriormente vamos a tener un concurso de fotografía para aquellos interesados. Va a haber muchas personas ahora con celulares, cámaras tomando fotografías. Entonces, si están interesados pueden visitar nuestra página. Exacto, que ha estado apareciendo a lo largo de nuestra pantalla, aquí tenemos la imagen y las imágenes se reciben a partir del 9 de abril. Y a propósito de esto, es importante decir lo que no debemos hacer mientras está sucediendo el eclipse, doctor. Sí, bueno, no podemos observarlo directamente para evitar este daño a los ojos, pero lo que deberíamos hacer, si es posible hacerlo, es conseguir lentes de observación de eclipses. Y también una alternativa sería utilizar estos vidrios de soldador, nada más hay que, o sombras que les llaman, que sean de grado entre 12 y 14, entre más grande, entre más grande mejor. ¿Tiene usted unos lentes ahí? Sí. Si nos platica un poquito las características o lo que debemos considerar a la hora de adquirir uno de los lentes para observar el eclipse. Sí, digamos ahora, pues muchas empresas o aún particulares están vendiendo este tipo de lentes. En realidad son dos tipos de lentes los que uno puede conseguir o los que se hacen. Normalmente algunos son aluminizados y otros son más bien como ahumados, porque en realidad es una especie de resina o polímero que tiene carbón. Y la forma más sencilla de identificarlos, acabamos de hacer la prueba con este, es que, digamos con esta luz natural, no debemos ver nada más allá a través de los lentes. Exacto. A menos que sean luces muy fuertes. Sí, sí, sí. Los lentes tienen un ISO, pero en realidad es muy difícil saber si solamente se imprimió y realmente están certificados o no. Una prueba que se puede hacer con ellos es ponérselos, sobre todo en un interior, como una prueba inicial, y mirar. En principio uno no debe ver nada más que las luces más intensas. Y es lo que sucede con estos lentes, que son los recomendables para disfrutar el eclipse. Así es que aquí está la recomendación, está la información. En verdad, dejémonos sorprender por un evento de este tipo que sucede con poca frecuencia y que, ya decíamos, sorprende a la comunidad científica y a la sociedad en general. Doctor Alberto Flandes, del Instituto de Geofísica de nuestra universidad, nos vemos el lunes disfrutando del eclipse. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, nosotros tenemos más información y enseguida hablaremos de la bicicleta, un medio que ha sido utilizado para actividades deportivas, es también una forma de diversión y es además un medio de transporte que hoy en día cuenta con espacios definidos para su circulación. Y bueno, en relación y debido precisamente a la falta de empatía vial que pueden recibir los ciclistas en la Ciudad de México, el colectivo Río que Suena lleva a cabo el proyecto de teatro documental Rodada Escénica para no decir adiós, que busca crear conciencia y promover el respeto por las personas que utilizan este tipo de movilidad. La entrada es libre y se llevará a cabo los siguientes dos fines de semana, es decir, los sábados 6 y 13 de abril a las 5.30 de la tarde y los domingos 7 y 14 a las 4.30. La cita es en la explanada de La Espiga, aquí en el Centro Cultural Universitario. Les decía al principio que hoy es viernes de estreno aquí en la UNAM Responde y enseguida les presentamos la primera cápsula que tiene que ver con uno de los orgullos de nuestra universidad, que es el deporte. Vamos enseguida a hablar o a conocer a Ana Victoria Cervantes, quien es gimnasta y por supuesto es un ícono del deporte universitario. Encontrar el balance entre las labores académicas y las exigencias deportivas, esa es la vida del estudiante atleta, un ritmo que puede ser muy demandante. Pero para Victoria Cervantes, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y gimnasta del equipo representativo de la UNAM, no es el caso. Al contrario, Victoria ve en la disciplina deportiva una herramienta para establecer orden en los ámbitos de su vida. Sí, sin duda. Creo que aunque parezcan muy diferentes, creo que sí van de la mano porque es esto mismo que digo de la organización y de la disciplina. Cuando ya eres disciplinado en algo es muy difícil que en otro ámbito no lo seas. Entonces creo que sí forma parte de la escuela también. Ana Victoria, de 20 años de edad, comenzó a practicar la gimnasia desde los 5 años, aunque interrumpió su aventura deportiva durante un tiempo antes de regresar a las andadas a los 15 años. Desde entonces, la gimnasia ha representado para ella no solo un escaparate de las tareas de la escuela, también un lugar donde los lazos de amistad tienen mucho valor. Creo que lo mejor que te deja el deporte siempre son las amistades, porque encuentras personas con tus mismos gustos, con tu misma pasión obviamente, porque también el hecho de que festejen tus logros contigo, pues también hace una experiencia hermosa. Victoria está cosechando triunfos en ambos rubros. Actualmente cursa el séptimo semestre de la carrera con miras a titularse por promedio, modalidad que requiere un mínimo de 9.5. Al mismo tiempo, viene de conseguir medalla de oro en viga de equilibrio y medalla de bronce en All Around en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil, celebrado en Guerrero en septiembre. Victoria está en Ciudad Universitaria de las 8 de la mañana a las 7 de la noche para cumplir con entrenamientos y clases. Pero este ritmo de vida, para ella, no es un obstáculo, es un reto que supera día con día, consciente de las lecciones que el deporte le ha dejado en su desarrollo de vida. Orgullosa porque finalmente ves que todo lo que estás poniendo o el granito de arena que vas poniendo cada día, pues está dando frutos. Entonces creo que sí es una felicidad muy inmensa. Espíritu y Garra es lo que define a cada uno de los atletas universitarios. Y en esta tarde de estrenos vamos con la serie de nuestra biodiversidad que esta tarde nos habla sobre el color y la luz, precisamente a propósito del eclipse solar total que viviremos el próximo lunes. El 21 de enero de 1963 se llevó a cabo la primera transmisión a color en la historia de la televisión mexicana, invento del ingeniero Guillermo González Camarena, y por primera vez pudimos ver por una transmisión el mundo a todo color. ¿Pero qué es el color? Todos hemos visto un rayo de luz atravesando un prisma descomponiéndose en varios colores, como la portada de uno de los mejores álbumes de rock de la historia. Pero no nos desviemos. El color básicamente es luz dividida en diferentes frecuencias que el ojo interpreta como color. En otras palabras, la luz blanca y pura es una frecuencia que contiene todas las frecuencias de luz, y por eso la luz blanca es difícil de ver y nos lastima al verla directamente. Cuando la luz se descompone en otras frecuencias, se generan diferentes longitudes de ondas haciendo los colores. A esto le llamamos la teoría del color, donde un objeto color rojo como una manzana absorbe todas las frecuencias de colores en la luz, menos la del color rojo, y ésta rebota hacia afuera. Por eso vemos la manzana roja. En el ojo humano, las células encargadas de interpretar el color son los conos y los bastones, las cuales son estimuladas al ver la luz. Cuando vemos una imagen, la luz que refleja el objeto atraviesa la córnea. Ésta es reflectada y llega al cristalino. Aquí es enfocada y proyectada al revés en la retina. Es ahí donde los bastones traducen la luz en embolsos eléctricos para que lleguen a través del nervio óptico al cerebro. El cerebro da la vuelta a la imagen y la interpreta. Este proceso se realiza en 13 milésimas de segundo. El sol evite muchos tipos de radiaciones, de las cuales la única que podemos percibir es la luz. En un día normal, los ojos cierran la pupila disminuyendo la entrada de luz. Aún así, la luz blanca directa es muy molesta de ver. Pero durante un eclipse, las radiaciones de luz se ocultan durante unos minutos. Esto hace que la pupila se abra, permitiendo la entrada máxima de luz para que podamos ver en la oscuridad. Y si vemos directamente al sol durante un eclipse, es muy peligroso. Inclusive con una pequeña porción de luz del sol visible, esta es muy dañina para nuestros ojos y puede causar daños irreversibles. La retina de un ojo desprotegido puede quemarse en tan solo 30 segundos. Es por eso que cuando se quiere observar un fenómeno como el eclipse, lo mejor es no improvisar. Para ver un eclipse, lo que se recomienda son lentes con un filtro certificado. O si van a usar un filtro para soldar, tiene que ser del número 14 o superior. Otra forma de observar un eclipse es de forma indirecta. Se puede hacer con una caja de cartón con un agujero en el centro. La luz pasa por el cartón y lo refleja sobre una hoja blanca colocada en el fondo. Disfruta del eclipse, pero siempre con las medidas de seguridad adecuadas para poder seguir disfrutando del color. Y no está de más reiterar algunas recomendaciones que debemos seguir para disfrutar de forma segura este eclipse solar. Si observáramos de manera directa un eclipse solar total, estaríamos expuestos a daños severos en la retina. Para disfrutar de este fenómeno en su fase parcial, los especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM nos dicen que la forma segura de proteger nuestros ojos es usando filtros solares para cubrirnos de la luz visible hasta un 99.9% y un 100% de la luz ultravioleta e infrarroja. No se te ocurra usar lentes de sol comunes. En muchos lugares puedes comprar lentes con el certificado CE o ISO 12312-2, que cuentan con los filtros adecuados. De igual manera, los binoculares y telescopios deben tener estos filtros especiales. También es posible usar los vidrios para soldar, pero es importante asegurar que su grado de opacidad sea de 14 a un número mayor. Hay recursos que definitivamente no podemos utilizar, por ejemplo, el agua como espejo de proyección, cristales de vidrio oscuro, papel aluminio, discos compactos o negativos de fotografías. Existen varias técnicas de proyección indirecta que son seguras, como perforar una hoja blanca o utilizar la sombra de nuestras manos entrelazadas para ver el fenómeno. Les recomendamos seguir las instrucciones de fuentes confiables, como la UNAM o la NASA. De esta forma, disfrutaremos plenamente el eclipse total de sol este 8 de abril. Y recuerden que este domingo tenemos una cita aquí en la pantalla de TV UNAM. A las 8 de la noche se transmitirá el primer debate presidencial donde participan los tres aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maynes estarán exponiendo sus ideas y sus propuestas de campaña. La cita es a las 8 de la noche aquí en la señal de TV UNAM. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Erika Ordóñez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y agradeciéndole a todos ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de la semana. Recuerden que podemos seguir haciendo juntos este programa universitario a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el próximo lunes, 2.30 de la tarde en TV UNAM. Adiós. Adiós.